Cripta de piedra y no la de cripta profunda, es decir, una nueva que han encontrado vais a flipar, también la corte de Oryx 2.0, también adiós skill base matchmaking, también nuevos exóticos de otoño, también no sé qué más cosas he reunido en este vídeo, bueno ya sabéis que he reunido tropecientas, pero sí, tenemos tropecientas noticias importantes por las que pasar hoy. Vamos a empezar el vídeo destacando los dos nuevos exóticos que han revelado en la página de Más Allá de la Luz de Destiny 2 en Moonji.net, podréis echarle un vistazo, recientemente la habían añadido y tal, pero no habíamos visto este par que han añadido muy recientemente, mira no vamos a teorizar sobre ellos, este tiene como una especie de arquitectura similar a Tarik, son como reliquias de la edad de oro, me parece que aquí os lo explica un poco, sí, edad de oro, en fin, ya veremos que tal están, pero quería destacarlo. Pasando al esta semana en Moonji, comienzan resumiéndonos lo que ha ocurrido desde que terminó la temporada y tumbamos al todopoderoso, nos muestran los trailers que han estado lanzando hasta ahora y lo que nos interesa. El primer tema importante que tocan y que no sabíamos es el de los cambios al skill based matchmaking, para quienes no lo sepáis es matchmaking basado en habilidades, es decir, te encuentras con gente con habilidad similar a la tuya, basándose en estadísticas y demás. Pues bien, esto va a ser retirado del juego, excepto por los modos de eliminación, supervivencia y supervivencia por libre, que son básicamente los tres modos competitivos. Así, las pruebas de Osiris seguirán teniendo ese o ese del mismo matchmaking, ¿vale? Por cierto, ese no va a cambiar. Lo que quieren hacer con esto, nos dicen es responder al feedback de la comunidad, es decir, a nuestros comentarios, también recortar el tiempo que tardamos nosotros en encontrar partidas, mejorar la calidad de conexión de las partidas, proveer más lugares donde, básicamente, el final de la partida no es tan importante como disfrutar de la experiencia. Y, la verdad que eso no sé muy bien cómo tomármelo, ¿vale? O sea, básicamente los noobs van a pillar un montón, ¿vale? Y, finalmente, dicen que el objetivo final es jugar, básicamente, los puntos fuertes del crisol siendo algo bombástico, frenético y de acción. Bueno, resumiendo, ¿vale? Ese último punto no es que sea muy revelador, pero sí, básicamente quieren darle algo más de ánimo a crisol básico, al margen del competitivo, y, como os digo, los noobs me parece que van a pillar, va a estar bastante más distinto de lo que hemos estado viendo. Y, finalmente, dicen que quieren que la, básicamente, la búsqueda de puntos de gloria en supervivencia e intentar ser impecable en las pruebas de Osiris siga teniendo importancia, pero que el resto de las listas de crisol tengan un ambiente más relajado para poder disfrutar mejor de la experiencia de sandbox del multijugador de Destiny. Así nos lo explican, básicamente. Ya me diréis qué opináis sobre esto, seguro que va a haber muchos tipos de opiniones respecto a esto. Hay gente que apoya el skill-based matchmaking, hay gente que no, hay gente que dirá que en este caso sí, ya veremos, ¿vale? Decidme qué opináis. Luego, hay un pequeño comentario por parte del equipo de desarrollo de Destiny en el que nos explican que el tour de Dredgen va a variar un poco. Es un pequeño cambio, básicamente van a retirar el desafío Playing for Keeps, básicamente el que tiene que ver con la colección de las armas legendarias de ese tipo. De parte que eran las de Gambito y no sé si algunas más en particular. En fin, van a retirarlo porque eventualmente van a quitar también parte de ese contenido, ¿vale? Y, básicamente, nos quieren avisar de ello. Va a ser solo ese cambio, ¿vale? No va a afectar al título y también es uno de los desafíos menos importantes para obtener ese título. Es decir, que no es nada que vaya a afectar tanto al valor del título en sí. Pero es algo que nos querían comentar. Y también nos dicen que hay aún más cosas que nos comentarán sobre la Destiny Content Vault, ¿vale? Que es la forma en la que van a ciclar el contenido, retirar contenido que no se usa tanto, traer de vuelta alguno que echamos de menos y más. Ya os lo expliqué y seguramente nos den mejores palabras en el futuro. En este mismo artículo encontraréis también links a todo el resto de artículos que han lanzado recientemente y que han sido muchos, la verdad. También nos dan un link a la página donde podéis reclamar las recompensas de la temporada pasada si es que os quedaba alguna por obtener y pasasteis de temporada sin obtenerla, ¿vale? Hay webs para eso, la tendréis abajo en la descripción también. Luego, nos hablan del Hotfix 2.9.0.1. Es decir, la primera actualización, más allá de la de lanzamiento de temporada, que está planeada para el próximo lunes 15 de junio. Aún no nos han dado muchos detalles sobre qué más va a cambiar esta actualización. Suponemos que varias cosillas, incluyendo los errores detectados. No todos, supongo, porque son los más recientes. Pero, por ejemplo, sabemos que lanzagranadas tiene un error, probablemente lo baneen pronto. En fin, no voy a liarme con eso. Luego nos mencionan que hay un bug con los modificadores de cargados con luz. Y que aparentemente han decidido no desactivarlo hasta que los jugadores hayan probado los modificadores durante esta semana. Es decir, que podéis aprovechar ese bug durante esta semana para probarlos, pero probablemente la próxima con el Hotfix lo resuelvan. Ahora, nos adelantan algunos de los temas que sí resolverán con este Hotfix el 15 de junio. Por ejemplo, el modificador de armadura del artefacto, Guardian Angel, no está básicamente haciendo lo que tiene que hacer, ¿vale? Y cuentan con ello para resolverlo la próxima semana. Luego también el modificador de artefacto Bridge Resonator tampoco está funcionando, están trabajando en ello. También en cuanto a los controls, es decir, los mandos de consola o los mandos de PC también, aparentemente hay un problema con el sprint, ¿vale? Y no sé si tenía más que ver también con el nuevo sistema de reconfiguración. Me pareció leer por ahí en algún foro, no estoy seguro, pero eso también lo tienen en cuenta. También nos dicen que los jugadores pueden ver un inventario completo de engramas umbral. Que quizás están bloqueados por haber completado la primera aventura de la temporada, lo cual es raro. Y también son conscientes de que hay agujeros visibles en la zona muerta europea donde estaban las Torres Serafina. Luego hay un pequeño apartado donde habla sobre algunos errores que hay con los pre-order items de Beyond Light, de más allá de la luz, en Xbox en particular, ¿vale? Si queréis leerlo tendréis link abajo en la descripción, si tenéis cualquier error ahí seguramente resuelvan vuestras dudas. Luego mencionan otra serie de errores de los que son conscientes, como... Hay muchos problemas con códigos, no sé si a vosotros os ha pasado, pero yo y otros colegas hemos tenido bastantes problemas de conexión desde que comenzó esta temporada. Mencionan también problemas con la aventura del catalizador de Tommy's Matchbook. También hablan sobre la carcasa exótica de... Mira, podréis leerlo abajo en la descripción, ¿vale? Esos son otros temillas que están resolviendo. En fin, dejemos ya esta semana en Bungie, ¿vale? Y resumiendo lo más importante, va a cambiar el Skill Base Matchmaking, lo cual es grandísimos cambios para el Crisol, al menos para las listas normales. Ya os digo, puede parecer poco, pero hacedme caso que cambiará bastante. Esta ha sido otro pequeño cambio en el título de Dredgen que os he comentado, el Hot Thicks que llegará el próximo 15 de junio y... Poco más, la verdad. Después de tantas revelaciones que ha habido esta semana, tampoco me extraña que sea cortito este esta semana en Bungie, pero seguramente pronto tengamos aún más noticias sobre lo que está por venir. Luego, y esto es importante, aparentemente, ahora no me acuerdo en qué descripción se veía, igual os lo he encontrado, lo veréis de fondo en pantalla. El caso es que han comentado por ahí que la mazmorra se va a ir al terminar esta temporada. Había una descripción que ponía que la mazmorra estaba disponible gratis para todos los jugadores durante esta temporada. Lo que básicamente nos daba a entender que se iría al terminar. Aún no hay confirmación respecto a esto, así que no estamos seguros, pero es posible que se vaya al terminar la temporada. En fin, ya os lo confirmaré, pero es un tema que le está preocupando un poco a la gente. Luego, recientemente, JB3, que ya habréis escuchado varias veces en este canal, es un man que solo se dedica a hacer glitches, solo se dedica a hacer eso, si os pasáis por su canal. Pero hay algunos que llegan a sorprender a toda la comunidad de Destiny. Y es que recientemente, no solo ha descubierto la sala que estáis viendo de fondo en pantalla, se encuentra fuera de las barreras de la misión Interferencia, que se encuentra en ello. Es decir, que supo que a través de esa misión, una de las semanas, podremos acceder a esta otra zona, que se llama aparentemente Cripta de Piedra. No Cripta de Piedra Profunda, no la confundáis con la de Europa, los Exo y demás, es Cripta de Piedra y ya está. Y como veis, podemos ver a varias razas observando a la pirámide y la oscuridad que se encuentran en el centro. Supongo que probablemente sea una sala a la que nos teletransporte en una especie de cinemática o experiencia dentro de las misiones de Interferencia. Porque esas misiones de ello, por cierto, se repetirán una vez por semana y supongo que habrá algo más. Es decir, ya sabemos que va a haber lore, al menos un capítulo nuevo por cada una de esas misiones cada semana. Pero puede que haya cinemáticas como esa, es decir, bueno, que nos vayamos a lugares como ese. Y esto sí os va a interesar muchísimo, sobre todo a los veteranos, y es que además de eso, han encontrado una nueva corte de Oryx. Para los que no lo sepáis, la corte de Oryx fue probablemente lo más parecida a una nueva actividad en Destiny 1. Más allá de eventos públicos, asaltos y todo lo que habían preparado desde el inicio del juego. Es decir, fue bastante novedoso. Ahí podíamos introducir una, me parece que hasta tres runas distintas, si no recuerdo mal, pude que hubiese más, ¿vale? Y cada una de esas runas activaba un encuentro distinto. Había una que era la más difícil de adquirir, la más potente, y eso básicamente activaba a un jefe que te cagas. Ahora no me acuerdo cuántos habían en rotación, puede que cinco jefes en rotación que variaban cada semana. Entonces, además de ser esa nueva actividad, nuevas mecánicas, nuevas recompensas, también cada semana esperábamos un nuevo jefe con distintas mecánicas. Lo cual está muy guay. Y aparentemente vamos a tener algo similar a una corte de Oryx 2.0. Quizás este escenario que veis sea algo similar a lo que os comentaba antes, algo donde experimentemos una especie de cinemática y simplemente sea lore e historia. Pero esto tiene pinta de algo más, al menos la corte de Oryx 2.0, esta que estábamos viendo aquí. Así que sí, pinta muy interesante. Esto, por cierto, también se ha encontrado a las afueras de la misión Interferencia, así que seguramente tenga algo que ver con ello, Nioh. Y ya os informaré más, ¿vale? Pero por ahora creo que ya habéis flipado suficiente. En fin, órdenes, espero que os haya gustado el vídeo. Echadle un vistazo a los otros montones de vídeos que os he subido desde el martes. Espero que os haya gustado este. Atentos a los próximos. Bendiciones, decidle a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si aún no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.